No, no puedo creerte Muy buenas, muy buenas Solamente para informarte que este video fue grabado en Facebook Gaming Si te gusta por favor, compártelo con tus amigos Revienta ese botón de like y disfruta el video Chule ¿Cómo? Mira nada más, mira nada más esos hacks Hijo de tu mamá Aplicando la 13, 14, 15, 16, 14, 17, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 20, 20, 20, 20 Ojo, brandoncito ¿Hola? ¡Amor! ¡No! ¡Ey, no! ¡Ah, yo estoy seguro de irnos! ¡Pero va a ser! ¡Hola! ¿Me escuchas? Dispare, ¿no? Dispare, vas ¿Pero dónde está el oso? ¡Aquí estoy! ¡No me maté! ¡Aaah! Oso, ¿qué es eso? ¡Háblele! 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 ¡Hola, amor! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Mira, salud Mira, por ti Por ti, por ti, vea, te lo dedico ¡Ojo! Salud, mi amor Provecho, mi amor Te escucho, lo escucho, lo escucho ¡Aaah! ¡Parse, parce, parce! Necesito vida, parce ¡Parsero! ¡Parsero, parcero, parcero! Muchas gracias, parcero No, no te preocupes, no te preocupes No te preocupes, ya lo mataste Eres un crack ¡Nomás no digas malas palabras, parce! Dile, dile, dile a tu compa Dile a tu compa Que no digas malas palabras también Dile a tu compa Oiga, parceros Que no digan palabras para las casas Tengo los acá ¿Cómo? Oiga, atrás, tienes una Ah, no, es compa, es compa Es compa, es compa ¿Qué onda, compa, 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 compa? ¡Vamos a ganar esto, que parcero! ¡Vamos a ganar esto, Lelito! ¡Vamos, parcero! Yo lo voy a seguir hasta la muerte Estoy en la carrera Hasta la muerte ¡Vámonos en el helicóptero! A ver ¡Hay un cable! ¡No! Ya, listo ¡Ya le iba a dar bala al oso! ¡Oh! 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 ¡Ojo! Estoy re nervioso No, parce Sin nervio, parce Que ustedes son unos cracks, parce Ojo Oye ¿Cuáles cracks? Yo soy mi más manco Salud, parce Salud, parce ¿Cómo nos ponen por Instagram? ¡Liz Miguel! ¡Hermoso! ¡Uy, me asusté! ¡Me asusté! ¿Nos tomamos una foto con vista al mar o qué? Ok Yo jalo, a ver aquí Aquí, ok Aquí, ok Aquí, ok Y aquí nuestro compa, el brand Aquí, ahí, a ver Ahí está el compa Déjame, cambio de lugar Ahí Una foto más sensual, espérate Aquí, te doy la espalda Ahí así, filosofando Filosofando, filosofando Sí, acá con el compa Scott Pómate una foto con el compa Scott Vente Scott, vente Scott Tú y yo Tú y yo por siempre y por siempre Espérame Y una foto los tres para Para el brand Para el brand Que lo ponga de postal Que lo ponga de postal A ver, si quieren yo Yo a este lado Y tú en medio Con amor No, yo quería jugar el mixto Con el oso Ahí, ¿escuchas cuando habló por el disco? Sí, escucho a Brandon A ver A ver, el está escuchándole Ok, ok, Bran hable Está triste No estés triste Esto va por ti Es más La ganamos por él, ¿vale? La tenemos que ganar por Brandon Mira, le estiro la espada Para que la vean Tengan Ahí le tiré aquí ¿Quién la agarró? ¿Quién la agarró? Ahí está, ahí está Ahí está atrás Ahí está, ahí está Yo con tal que usted está acá conmigo Yo estoy feliz Yo estoy muy feliz De estar con ustedes La verdad El que no está feliz es Bran No, Bran Tú tranquilo Que esta partida va por Bran Dile a Bran Dile a Bran Ojo Te amo, Bran Te amo, Bran Te amo, Bran Parse Canta la vaca La vaca Lola La vaca Lola Cuál lo de menos Hay que estar juntos Yo también te amo a ti Aquí nos quedamos Tenemos que ganar esta partida Por ustedes Y por Bran, ¿vale? Va, va Vamos a cantar una canción Así lo va Amigo, ven Te invito a una copa Te invito a una copa No tomo, gracias No tomas bien Te invito a un café Bueno Quiero recordar La época loca De los dos Cuando teníamos 16 Llevamos juntos Serenata Con todos los Con aquel Tú, la guitarra Y yo Maracas Maracas Ella, 15 Y nosotros 16 Nosotros 16 Sí Fírmalo Hijo de madre Puedes decirlo Como quieras No, vacilo No, vacilo Mi máximo amor Están temblando las manos No, parce No, no, no ¿Tienes frío o qué? No, pero estoy Con el ídolo De casi mi mejor amigo Y él está muerto Y yo estoy vivo Estoy acá En mi diario No, vacilo Estoy temblando Eso Ay, Jesús Ay, Jesús Hay que ganar esto Hay que ganar esto Si leí tú también Mi ¿Cómo se llama? Scott, ¿verdad? Scott 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 se llama De grande Scott Muerto, muerto, muerto Dale, dale Revíjalo, revíjalo, revíjalo La muerte le tiene miedo a él ¿Qué dice, parce? No ¿Qué dice, parce? Esta es nuestra partida, parce Vamos, acá Vamos, acá Ganamos zona Y esta es nuestra win Vamos a trajardear full Esta es probrajando No puede ser Vamos a la bestia Yo trajardeo Lo veo jugando, bro No, hombre Ay, se tiene polter No, no No Ganela Venga, Scott Vamos, Scott Vamos Corre No No Scott No Todo cae en manos Scott Esto es por Bram, papá Bram Vamos, vamos Scott Todos somos Scott En este momento Wey Neta Esta es la victoria Esta es la victoria de Bram Vamos, Scott Vamos, Scott No, Scott Ya lo tenías ahí Papá, era tuyo Lo dejaste ir Era suyo Tiene miedo Scott, eh Tiene miedo Scott Scott, sin miedo No te preocupes, papá Si pierdes nomás Le fallaste a Brand Buen Scott Dos versus uno Situation Scott va por la derecha Lo ve Le sale Le dispara Madre mía Tira uno Scott viene Recarga Agarra cover ¿Qué está haciendo? No sabe Va Scott Tira dropshot No le sale Se le acaba Bala Scott Uno versus uno Scott Tiene franco tirador Scott Tiene franco tirador ¡Aaah! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno Scott! Esa fue por ti, Bram No importa cómo Si no era la win Felicidades, Bram No importa qué bueno Pues vamos a ver Próximo